Un incendio se extiende hasta el espacio natural de Doñana. Se produjo con enorme virulencia en la noche del sábado entre las localidades de Moguer y Mazagón, en la provincia de Huelva, al sur de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El consorcio de bomberos de Huelva ha denunciado este jueves que no se activó personal suficiente ante el incendio originado el pasado sábado en Moguer, que afectó una superficie de más de 8.000 hectáreas. Aquí había una capacidad profesional que no se activó como se debía activar. Y es algo que sucede hoy aquí y sucede mañana o el año pasado en Galicia y está siendo reiterativa. Ni la madrugada del sábado, ni el domingo en todo el día, ni el lunes en todo el día, se activó prácticamente a nadie. Tenemos conocimiento de dos, tres personas que los activaron para reforzar el Parque de Almonte. Pero sobre todo critican que no se tuviera en cuenta los ofrecimientos de colaboración altruista por parte de la inmensa mayoría de bomberos. Se rechazó el ofrecimiento de ayudas. Muchos llamamos dos y tres veces al centro de coordinación para ofrecer que íbamos para allá. Y se nos dijo que no hacía falta. Y sobre todo a los profesionales que estamos ahí, que queremos trabajar y que sabemos trabajar, se nos está obviando. Además exigen una responsabilidad de garantía estatal para que no vuelva a suceder lo de Moguer. Y es que es necesaria, porque va a volver a suceder esto y después dirán que es una catástrofe. Lo volverán a etiquetar como una catástrofe y no, se convirtió en una catástrofe. En concreto han detallado que el incendio de las casas de Bonares se inició a más de cinco horas de la hora cero y el brutal fuego del camping Doñana lo hizo casi 20 horas después de que todo empezara. Mientras tanto nadie se preocupó de activar al personal del consorcio.